Un año más nos damos cita en el Hotel Kempinski, celebrando la gala anual de Doña Remedio del Río, como todo el mundo sale, Fundas Pandengue, que es la asociación tutelar. Y bueno, vamos a hablar de esta revista, que ya que yo conozca son tres ediciones, las que se saquen y se presentan siempre en la gala, en la cual nos recuerda todo sobre la fundación, y hay fotos muy interesantes y todas las personas que colaboran también con esta causa. Tenemos a los promotores y fundadores de la revista, que es don Francisco Pimenter y su hija, su guapísima hija, Rocío. Así que los saludamos y quería daros la enhorabuena, porque la revista es preciosa. ¿Cómo está, don Rocío? Muchas gracias, Elena. Tú eres siempre tan amable y nos quieres como amigos. Y todo lo que dices de nosotros es bonito. La verdad es que la revista ha quedado muy bien, porque además por Remedios y por Fundas Pandeng nosotros ponemos todo lo que se puede poner para que las cosas queden bien. La verdad es que tiene mucho contenido, muy interesante, porque además vienen personajes que nos hablan de lo que hacen y de su vida, como son los alcaldes de Benajavís, que he echado un vistazo por encima. Y bueno, vienen personajes también de interés público y que podemos una revista que se debe de guardar para tener a estos personajes y los eventos y acontecimientos que ocurren aquí en nuestra ciudad donde vivimos. ¿Muy complicado va a ser esta revista, Rocío? Hombre, con Remedios la verdad que se hace bastante fácil, pero siempre lleva su labor de diseño, de que quede todo perfecto, también hay que renovarse, los modelos cambian, esto es igual que la moda. Hay que renovarse o morir. Se ha actualizado perfectamente. Además, este rostro ha quedado muy bonito y lo que tú dices, también el contenido, no solamente, ya tú dices los alcaldes y eso, pero demostrar cómo gente descapacitada va progresando, trabajando en sitios y eso, pues, hombre, eso nos demuestra que esta fundación hace algo por los demás y eso nos empujas a todos los años a ayudarlos, vaya, con la revista. Yo quería también hablar de esa imprenta Marbella de toda la vida, fundada por tu padre y que ha sido la imprenta única que ha habido en Marbella siempre y que ha sido ya un museo casi ya, ahí en el polígono, que todo el mundo conocía como única imprenta Marbella, pero también los tiempos cambian y también habéis cambiado, habéis evolucionado y hay que también hablar de esos cambios, ¿no? Bueno, primero, hacemos un repaso muy breve por ese cuándo se fundó y cómo ha cambiado todo y ya tu hija y a la nueva generación que me hable de las nuevas tendencias. Bueno, si yo te dijera cómo se fundó la imprenta, la imprenta tiene una historia terrible, es la historia de mi vida también, ¿sabes? Tú no te puedes imaginar, para eso habría que hacer un reportaje, yo creo que alguna vez hemos hablado nosotros de esas cosas, pero bueno, la historia se remonta a cuando yo imprimía cosas en un zulo, a escondidas. Imagínate, si hace ya tiempo, vamos, la prehistoria casi de este país y entonces, bueno, pues de ahí vienen los orígenes de la imprenta, de la imprenta nuestra. Y ahora ya, pues yo estoy llegando al límite, digamos, de mis fuerzas productivas y es Rocío la que realmente está cogiendo el relevo. Entre ella y Julio han aprendido perfectamente este oficio de impresor, que es un arte, porque por eso se llaman artes gráficas, y ese arte yo creo que ellos lo van a desarrollar todavía más que yo. Creo que a Marbella tiene un buen punto de referencia, pues para hacer obras artísticas, porque realmente cualquier libro, revista o cualquier cosa que se haga, si se hace con gusto, es un arte, es una cosa artística. Y ellos lo van a hacer. Qué mejor herencia se le puede dejar a un hijo, ¿verdad?, que transmitirle la enseñanza que uno ha aprendido durante tantos años. Rocío, cuéntame esas novedades de esa imprenta, que también cambia el nombre, pero la vamos a seguir conociendo como Imprenta Marbella, aunque tenga otras connotaciones, porque también se venden cositas de oficina. Mucho tema de oficina, mucho tema de boda, le metió cositas, porque hay muy pocos sitios en Marbella que tengan detallitos para bodas, para bautizos y todo eso. Entonces hemos querido meter muchos más productos, pero conservando la esencia que nos ha dejado mi padre, que eso es lo mejor que tenemos. ¿Qué nombre va a llevar este empleo y la dirección? Vamos a recordarla también. Oficbrín, Marbella, y estamos en la avenida Severo Ochoa, en el edificio La Marina, local 7, y allí estamos esperando a cualquiera que quiera pasar por allí. Además, me han dicho que es una imprenta muy atractiva, porque tú entras y lo primero que ves es las máquinas trabajando, que siempre han estado un poco escondidas las máquinas, nosotros hemos querido sacar eso al público, que la gente viera cómo se imprimen las cosas, que después nunca se sabe cómo salen las cosas tan bonitas, pues yo he querido enseñarle al público cómo se hace, para que todo el mundo lo conozca. La verdad que está bien la juventud, yo imagino que incluso para los colegios, que pasen a ver cómo se hace todas estas artes gráficas, y cómo salen las tarjetas, los libros, la revista, y todo. La verdad es que es un mundo muy interesante, enhorabuena a los dos, que nos veamos mucho, que voy a ir a ver esta semana, o la que viene voy a ver esas nuevas instalaciones, y enhorabuena. Con el cariño que nos tenemos, mamá paisano mío también, que somos de ronda, y que bueno, que muchas veces es una persona que sabe mucho que es un libro abierto, pero don Francisco Pimentel es mucho más que eso, es toda una librería, una imprenta entera, de lo que sabe este hombre, ya me gustaría estar mucho tiempo para que me transmita toda su sabiduría. Gracias, Rocío, por tus palabras, está cada día más guapa, y don Francisco, gracias por sus palabras. Gracias a vosotros. La revista.